Las calles Plaza Santo Domingo y Guadalupe, que están en la colonia Satélite, en la zona sur de Monterrey, ya pasaron de desesperados a otro estado de ánimo, porque falta la energía eléctrica. Y no crea usted que apenas hace media hora, sábado en la noche, todo el domingo, todo el lunes y hoy martes, Pamela acudió a atender este reporte. Adelante, guapa, te escuchamos. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Efectivamente, son aproximadamente 15 domicilios de la colonia Ciudad Satélite, ubicada al sur de Monterrey, los que se están viendo afectados por la falta de energía eléctrica desde el domingo por la tarde. Lo que los vecinos mencionaron es que escucharon un ruido en el transformador y después se dieron cuenta que uno de los cables está quemado, pero no solo eso, sino que desde la tarde del domingo está, pues, goteando el aceite del transformador, una situación que, por supuesto, es de muchísimo riesgo y que los vecinos temen que pueda desencadenar en otro tipo de accidentes. Nos mencionaron que desde el domingo acudieron las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, les dijeron que no tienen transformadores y no les dieron alguna fecha cuando vayan a acudir a cambiarlo. Mientras tanto, pues, los vecinos están padeciendo estas altas temperaturas. Es importante señalar que hay personas de todas las edades hacían mucho hincapié en una señora de 89 años que está en el segundo piso de su casa completamente a oscuras y que, por supuesto, son muchísimos riesgos. Además, que los medicamentos, la comida ya se les echó a perder y están muy desesperados porque la única respuesta que les dan en la Comisión Federal de Electricidad es que tienen que esperar hasta que compren los transformadores. Usted ya lo mencionaba, esta problemática se registra en la calle Plaza Santo Domingo y también la calle Guadalupe en la colonia Ciudad Satélite y reiteramos, son aproximadamente 15 viviendas las que se ven afectadas. Si le parece, licenciada, vamos a escuchar parte de lo que nos mencionaron los vecinos. Lo que estamos viendo aquí en el transformador que está en la esquina es que una de las cuchillas está tronada y está quemada. Es lo que vemos ahorita. Tenemos también aceite en el piso que es súper aflamable y puede causar un riesgo a la población. Comentado es que no hay transformadores para colocar. Existen transformadores del mismo calibre. El transformador que está aquí lleva dos años instalado. Hay personas mayores, de hecho, pues yo soy una de las personas mayores porque yo ahorita me llevo a todos en edad. Entonces aquí al señor camarógrafo también me lo llevo en edad. Pero sí, si hay personas mayores que sí se ocupa y gente que ocupa medicamento, la famosa insulina que es muy necesaria tenerla en refrigeración, ¿verdad? ¿Los alimentos ya se les está? Pues eso yo tuve que regalar. Regalar. Fui a un crucero y me puse a regalar lo que tenía. Estamos en nuestra casa durmiendo y está mucho, muy pesado. Digo, si se le llama dormir, no se puede dormir. Es el llamado urgente que hacen los vecinos a la Comisión Federal de Electricidad para que por lo menos pongan una fecha licenciada porque eso es lo que los tiene más desesperados, que únicamente les dan largas al mencionarles que no tienen los transformadores necesarios, por lo que los vecinos de las calles Plaza Santo Domingo y Guadalupe están sin el servicio de energía eléctrica desde la tarde del domingo. Pero también el llamado a protección civil tanto de Monterrey como de Nuevo León para que acudan al cruce de las calles Montero y Guadalupe y pues que por lo menos acordonen la zona, tratar de colocar también el polvo absorbente por este aceite que se está derramando del transformador y que por supuesto los vecinos temen que alguna persona pueda resbalarse al momento de circular por la zona o bien que sea aflamable y que pueda pues prenderse también con estas altas temperaturas y que desencadene otro tipo de accidentes. Reiteramos es en la colonia Ciudad Satélite al sur del municipio de Monterrey, licenciada. Gracias y aprovechamos también pues en la colonia, ¿qué colonia? me dijeron, residencial Apodaca, en Apodaca 10 días sin energía eléctrica y pues no, nadie, nadie arregla esta situación. Y luego con esta temperatura de 37 grados centígrados, lo vía usted en la mañana en la colonia Las Huertas en Guadalupe. Oiga, qué peligroso la desesperación de los vecinos de picarle a las cuchillas o al transformador porque no tienen luz también.